Comenzamos nuevamente con la tragedia en Jaina, el cadáver de un hombre fue recuperado esta noche de entre los escombros del accidente mortal, para lo cual fue necesario el uso durante varias horas de equipos pesados y también un perro rastreador. Aunque no ha sido identificado oficialmente, el hombre podría corresponder a Uri Méndez, el conductor del microbus, cuya familia había reportado que no lo había encontrado ni entre los heridos ni en las morgues. Con este cuerpo suman 11 los cadáveres, según el recuento de los testigos, aunque el Inasif ha dicho que ya ha entregado 7 cadáveres a deudos y que los había identificado. Por la tragedia, la alcaldía de Jaina declaró dos días de duelo municipal. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Salud detalló que esta noche hay 12 heridos hospitalizados, dos son mujeres, uno un hombre, estos se tratan de los heridos graves y están en Juan Pablo Pina. En tanto, el chofer de La Patana se encuentra detenido en la casa del conductor en espera de que concluyan las investigaciones sobre el origen del accidente. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Iniciamos con Aris Beltrán en vivo desde la zona del siniestro. Saludos, Alicia. Así es. Luego de varias horas de labores de rescate con palas, con taladros, no fue pasada a las 8.40 de la noche de este jueves, cuando con la retroexcavadora, pues fue recuperado el cuerpo de la víctima número 11, como bien ya has informado, y que se presume se trata del conductor que, pues, iba a bordo. Y según sus parientes, pues estos se han dirigido a la morgue de Juan Pablo Pina. También destacar que las labores de rescate por parte de los organismos de socorro fueron reanudadas luego de que los residentes del lugar encontraran el miércoles la víctima número 10 cuando recolectaban cemento y luego de que habían finalizado las mismas. El hermano de Uri Fernández, conductor del minibus, dijo, como bien le dije a su momento, que se trasladaría a la morgue del hospital Juan Pablo Pina para poder identificar la víctima y así determinar si se trata de su hermano, que llevaba 20 años elaborando en la ruta 66 y que, como quedó captado en cámara, fue impactado por la patana cargada de cemento. Tenía los documentos encima, entonces queremos saber si es él o no, porque no encontramos los documentos en los bolsillos de él. Pero nos vamos a dirigir hacia Alpina a ver si es él o no. Esa es la víctima número 11 que se encontró en este momento a partir de que la retrocavadora exactamente llega a este punto. Hemos hecho un trabajo desde las 10 de la mañana aquí con los comunitarios primeros en el sentido de la búsqueda de ese cuerpo, de la persona que estaba desaparecida por el accidente de ayer. Esta noche el INACIF ha identificado siete víctimas. Como se trata de Yulisa Ramón Sosa, Héctor Luis Esteves, también Oscar Medina Montero, Teófila Brito Domínguez, Reison Montero, Rosalba Campuzano y Manuel Ramírez Santana. Como bien también adelantó Alicia, el Servicio Nacional de Salud informó que de las 19 pacientes que resultaron heridos, 12 permanecen ingresados en el hospital, los hospitales de la red pública. Tres de ellos se encuentran en estado delicado en el hospital Juan Pablo Pina. Y precisamente hasta allí, repetimos, fue que se trasladó el hermano del conductor del autobús para poder identificar si la víctima número 11 que fue recuperada pasada a las 8.40 de la noche corresponde a su hermano que, como bien le dije a su momento, llevaba 20 años laborando en esa ruta y será en las próximas horas que se determinará si se trata de esa persona. Lamentable esta tragedia que, por supuesto, Alicia, mañana le daremos un seguimiento a todo este caso. Eso es todo lo que tengo desde el municipio de Jaina. Ahora yo retorno contigo a los estudios. Gracias.